La ampliación de la zona de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios que no sean de banda verde, la prohibición de aeroaplicadores, condiciones climáticas que son muy estrictas y la anticipación de 48 horas para poder aplicar. Estas son algunas de las restricciones que impuso el municipio de Ramallo para el uso de agroquímicos. Una ordenanza que es impulsada por ambientalistas y que deja afuera del sistema 65.000 hectáreas de pequeños y grandes productores. Es por eso que nos dirigimos allí para conocer las voces y analizar en profundidad esta situación. El 31 de marzo de 2015, los productores de Ramallo quedaron al borde del abismo. Una ordenanza municipal motorizada por ambientalistas prohibió el uso de agroquímicos banda amarilla y azul y las fumigaciones aéreas. Esta medida, junto a otras restricciones, dejó en jaque 65.000 hectáreas productivas y puso en riesgo a productores grandes y chicos. Nosotros nos anoticiamos hace alrededor de unos dos meses y pico que en el partido de Ramallo había algunas entidades ambientalistas que estaban trabajando para poner en marcha la ordenanza de agroquímicos. Empezamos a ver que había habido una especie de descuido de las entidades del sector que estaban en el partido de Ramallo y habían avanzado, tanto los municipios como algunos ambientalistas, en esta ordenanza que realmente la veíamos complicadísima para la producción. Y desde ya que saca del sistema productivo a mucha gente en un momento complicadísimo. Desde el 2008 hasta ahora, todos estos grupos ambientalistas y grupos de poder quinerista han seguido trabajando y una de las formas es el tema de los agroquímicos. Hay lugares en los cuales ha sido más fuerte y en otros todavía no se ha puesto en marcha. Pero bueno, esto es una forma más de tener sos juzgado y castigar al sector productivo, sin ninguna duda. Y la situación límite es la realización de esta ordenanza, en donde se prohíben todos los productos, menos la banda verde, para poder ser aplicados. El tema de la zona de exclusión, si hubiese una zona intermedia, en donde realmente se pudieran trabajar con productos, en donde esos 300 metros pudieran ser controlados detenidamente con productos, sería una cosa complicada. En el tema de la zona de exclusión, en este momento la ordenanza contempla 300 metros. Creo que es una zona que habría que trabajar, porque son muchos los metros que quedan, muchas hectáreas que quedarían en el partido sin trabajar. Está para modificarlo el tema, yo creo que con buenas prácticas se puede reducir mucho esa distancia y no perjudicar a los productores y tampoco a los vecinos que están en el pueblo, pero es un tema en el cual habría que comprometerse todos, hasta la comunidad, para ver que se pueden hacer las cosas bien y que no causarle daño a nadie. Y siendo un pequeño productor que tiene su establecimiento junto al pueblo, ¿cómo esta ordenanza impacta en tu trabajo? Es una ordenanza complicada, uno como productor, y bueno, el productor chico más todavía, lo afecta, porque yo, por ejemplo, tengo unas parcelas acá pegadas al pueblo y prácticamente no puedo hacer nada. El argumento de la ordenanza, bueno, a ser orgánico, pero bueno, el tema orgánico tiene sus costos, inviable, me tendría que dedicar a otra cosa, porque realmente como productor desaparecería acá de la zona de Ramallo. Mi manejo es siembra directa, mi rotación es cultivos de invierno, trigo cebada, y después, bueno, el verano es soja maíz. Y bueno, es un plan de rotación que hago para mejorar lo que es suelo. Con esta ordenanza prácticamente me sacan del negocio. No puedo hacer nada de esto aplicando tecnología. La prohibición de las aplicaciones aéreas es una amenaza seria para la continuidad de la actividad y preocupa a productores y aplicadores. Las aplicaciones aéreas siempre sabemos que son importantes determinados cultivos, por ejemplo, en estadios avanzados del maíz o en la soja, cuando se causan precipitaciones importantes en la época donde hay que realizar aplicaciones, en este momento se encuentra, según la ordenanza, prohibida en su totalidad el partido. Y bueno, creo que ahí hay que trabajar porque no tiene mucha lógica desde lo técnico, porque habría que evaluar la zona, la distancia en las cuales deberían empezar a aplicarse, porque principalmente el problema es la deriva del aéreo. Pero bueno, una vez establecida esa zona límite, no hay lógica por la cual prohibirla en todo el partido, porque aplicar un producto X con un terrestre y con un aéreo, en este caso, mientras que no haya problema de deriva hacia una comunidad o algún centro donde haya, por ejemplo, algún establecimiento educativo rural, no habría ninguna diferencia ni ningún problema de aplicarlo. Entonces creo que es un tema que hay que rever y que generaría un gran impacto en los productores al momento de tener que aplicar y no encontrar con esa herramienta importante como es el aéreo. Yo hace 30 años que estoy en este trabajo y voy a todos los cursos que se realizan, tanto sea de la Cámara, de los aplicadores de la provincia de Buenos Aires, de la cual soy socio, y voy a las reuniones de FEARCA y a los simposios que hay en Uruguay, a veces en Brasil. Nosotros disponemos de un avión y después en la época de cuando hay mucho trabajo, siempre tengo amigos que me vienen a dar una mano para poder sacar el trabajo que hay. Que normalmente se da que todos estos trabajos se hacen cuando hay problemas climáticos. Empieza a llover, a llover, no se puede andar con los terrestres, entonces me vienen a buscar a mí. Entonces ahí necesito disponer de tres, por lo menos tres aeronaves para trabajar. La aplicación es muy similar a la terrestre, no tiene mucha diferencia. Y lo único que tenemos mucho cuidado es no hacer aplicaciones cerca de las poblaciones o cerca de las escuelas rurales, donde hay un galpón de pollo. Tenemos siempre la precaución de no hacer aplicaciones en esos lugares. La innovación de productos que ha habido para nosotros es muy beneficiosa, porque tener productos banda verde, usamos casi todos banda verde para no tener problemas. Realmente me parece una locura lo que está pasando, que cuando llegue el momento, porque va a llegar, porque pasa todos los años, pasa lo mismo. A lo mejor en una semana te llueve mucho y bueno, y necesitas el avión. Yo no sé qué va a pasar cuando suceda eso, que no se pueda aplicar y la isocanticarcia, por ejemplo, que es un insecto devorador. ¿Cómo lo van a poder controlar a esos insectos? Va a ser imposible, porque con terrestres no se puede. Y en su modelo de negocio, que agrega valor a lo largo de toda la cadena con un feedlot, ¿cómo puede llevar adelante con esta ordenanza sus actividades? Nuestra empresa se dedica a explotar campos en la zona de Ramallo, Pérez Millán, Ramallo, digamos. Básicamente hacemos doble cultivo, cosecha fina y gruesa. Está integrada también con un feedlot, creciendo para arriba y no en ancho, digamos. Campos que hace mucha cantidad de años que se trabajan a los dueños, digamos, con una excelente relación. Y la ordenanza directamente nos saca del mercado. Es decir, no tanto por los 300 metros, que yo tengo muy poco predio afectado a los 300 metros, pero sí la imposibilidad de usar muchos productos, que hay curasemillas, que por ejemplo no se podría sembrar un maíz hoy en día, con esta ordenanza. Productos que se usan en legumbres, que son de consumo y grano expuesto, tampoco se podrían usar. Insecticidas o la aplicación aérea, que es tan fundamental en caso de algún ataque de plagas que son destructivas en el final de los cultivos, que ante una emergencia climática, la aplicación aérea está totalmente prohibida, digamos. Y volveríamos a la abranza, después de 25 años de siembra directa, con el problema de erosión que tiene el partido de Ramallo, donde prácticamente el 70% de la superficie está erosionada o erosionándose. Volveríamos a hacer la abranza donde sería un desastre para esos suelos, ¿no? De aplicarse esta ordenanza nosotros estamos pensando seriamente en radicarnos en otro sitio. La parte de explotación agropecuaria, corrernos 70, 80 kilómetros, donde haya un partido que seamos bienvenidos. Alberto Amadeo analiza por qué, a diferencia de lo que ocurrió en otras localidades, en el municipio de Ramallo, la iniciativa no pudo vetarse. Pero no hay que olvidarse también los planteos de los otros partidos. En San Nicolás se vetó la ley. En Pergamino se vetó, se llegó a un acuerdo, hubo cosas realmente interesantes. Pero acá esto no fue vetado. Un intendente que dejó caer los 10 días hábiles y la ordenanza. Porque las ordenanzas son inferiores a la ley. Está todo en orden, consensuado. Y después se hizo, hace tres años o dos años, en el 13, calculo yo, una firma de unas pautas para la aplicación de todas estas normativas, en donde firmaron las 14 entidades agropecuadas, entidades y organismos como Asagir, Apresit, Crea, el Ministerio de Asuntos Agrarios, el Ministerio del INTA, Senasa, por supuesto. En fin, hay una cantidad de organismos y de instituciones que firmaron todo esto. Y se llegó a una de las tantas conclusiones, después de consultar 159 trabajos internacionales, en donde en distintos lugares de Europa hay 5, 10 o 0 metros con respecto a la zona periurbana, y se llegó a la conclusión de que sería conveniente dejar 100 metros para la parte pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aéreas. Toda la tecnología ha cambiado, es como también cambian las enfermedades y las malezas. Por ejemplo, estaría permitido el carbendacín. De hace 20 años, el carbendacín solo no sirve ni para espiar. Entonces, todos los hongos que ha habido, los cambios que hay en los hongos, no pueden ser combatidos por esta ordenanza sobre la cual estamos pensando. Pensando, observando. Los productores analizan el futuro y advierten la necesidad de contar con mayor participación de sus pares en la discusión. Yo tengo la ilusión, porque ya a esta altura tengo ilusión, que esto puede ser revertido y que la cordura va a primar de aquí en adelante. Lamentablemente, tanto las provincias como la Nación en algún momento van a tener que poner en marcha las leyes que ya están. Sabemos que las provincias y la Nación han delegado a los municipios todo lo que es el tema sanitario y llegamos a este desmadre que tenemos. La inseguridad jurídica y la imprevisibilidad hacia adelante hace que, bueno, hoy estemos complicados económicamente, productivamente y anímicamente también. Realmente es toda una situación complicada. Va a quedar mucha gente fuera del circuito. Esta situación va a traer conflictos de otra índole y sobre todo sociales. Las nuevas enfermedades de antivirus, el combate que se hizo con mal de los rastrojos, pues las ratas empiezan a andar por todos lados, ahora en los lugares con mucha maleza. Y acá hay una rata especial, una rata colorada, que es muy complicada, que también ataca los cultivos y se come cultivos. Y el tema de quienes estamos más bien cerca del río, el tema de las yararás, que ya hubo un caso importante en donde un chico quedó bastante complicado con el tema de la picadura. Este es un problema anticonstitucional que margina a muchas actividades que deja a gente sin trabajo y esto es consecuencia nada más que del grupo de políticos responsables del Partido Ramallo. O sea, hay una ignorancia y también una falta de participación de parte del productor agropecuario de que no se da cuenta muchas veces de los autos daños que se inflingen. O sea, la no participación por un lado y la ignorancia de parte de las otras gentes es donde el marco del ingeniero agrónomo durante mucho tiempo, como sabés muy bien, era visto de distinta manera, no era bien visto. Pasados los años, hoy asumimos responsabilidades muy importantes y desde el punto de vista de investigación y aplicación de la investigación son patrimonio de los ingenieros agrónomos. Y esto tiene que ser reconocido de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.